para finalizar vamos a animar este menú en el momento de que carga nuestra página directamente por acá voy a crear una instancia de animation controller aquí implementó ticker provider state mixing sobre escribo dispose y aquí liberó mi control inicializó mi control le doy una versión y defino bsync dist aquí voy a hacer lo siguiente por acá voy a definir un animation de tipo doble el cual va a servir para animar mi menú cuando aparece bien acá inicializó el valor aquí inicializó el valor aquí inicializó el valor de tipo doble le pino el inicio y también el final luego le asignó el control y y mi animación va a empezar desde menos 180 grados sería mat.pi a 0 grados luego hacemos animatedAngle.addListeners y llamamos la setState para que cada vez que cambie el valor de animatedAngle se vuelva a dibujar la vista y por último cuando cargue la pantalla iniciamos la animación y aquí nuestro stack que contiene al container blanco de borde rojo y a los ítems de nuestro menú le vamos a envolver dentro de un transform y como valor del ángulo animatedAngle.valor luego child y pegamos lo que cortamos volvemos a ejecutar el proyecto y hacemos lo mismo con nuestro decoración y hacemos lo mismo con nuestro decoración y hacemos lo mismo con nuestro decoración cortamos punto punto valor volvemos a ejecutar el proyecto y listo ya lo tenemos agregamos un elemento o dos más a la lista volvemos a ejecutar el proyecto y listo hemos terminado nuestro menú circular animado vamos a seguir